¿Qué tal Meláticos? Bienvenidos sean después de un largo rato de ausencia a este su canal de análisis y predicción de números de la lotería Melático MX. Y antes que nada quisiera pedirles una sincera disculpa, la verdad es que tuve problemas con la compañía de internet y pues durante dos semanas estuve por completo ausente, ya lo notaron y pues no pude hacer análisis, no pude hacer videos, no pude hacer nada, pero bueno ya estamos de vuelta, básicamente fueron pues vacaciones, pero bueno después de todos los trámites y de todos los problemas, todos los reclamos pues ya estamos de vuelta. Quisiera yo también agradecer a todos aquellos que estuvieron al pendiente del canal, que no se desesperaron, que me mandaron mensajes, que solicitaron información de qué estaba pasando, muchas gracias por estar al pendiente, gracias también a todos aquellos que han estado adquiriendo el libro, espero que la lectura haya sido o esté siendo de su agrado y pues seguimos a la espera de comentarios o de reseñas, ya he tenido algunas. Muchas gracias por el apoyo y pues si tú no has comprado tu libro y quieres apoyar mi trabajo, pues recuerda que puedes encontrar el link de compra y descarga en la caja de comentarios. Una vez dicho esto, pues vámonos rápidamente con el pronóstico predicción del sorteo Melate Retro que se va a llevar a cabo el día 29 de febrero del 2020, el sorteo será el 1018 con una bolsa de 5 millones 300 mil pesos. Y bueno pues vamos a ver porque el día 25 de febrero que fue el último sorteo aparecieron 3 primos 3 compuestos y esto hizo que nuestra tabla de seguimiento aumentara de 3 a 4 sorteos con esta característica. De hecho si ustedes se pueden dar cuenta, todavía en el último video hablábamos de que la característica con un primo 5 compuestos estaba llevando pues todo, estaba en una racha de salir muy 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 extensa y entonces ya llevaba 8 sorteos con esta característica y pues los demás no más no avanzaban. Ahora podemos ver que pues ya se van recuperando en cuestiones de aparición. Muy bien, dicho esto, la recomendación o la primera recomendación sería jugar con cualquiera de estas combinaciones que incluyan un primo 5 compuestos, dos primos 4 compuestos o tres primos 3 compuestos. Porque ya saben que aquí es donde se concentra la mayor probabilidad de aparición. Muy bien, ahora vámonos con el pronóstico predicción por posicionamiento porque tenemos que en posición número 1 los mejores números a considerar son 2, 8, 5, 9 y 6 números a evitar de manera tentativa en esta posición solamente el 1 con 3 apariciones en ley del tercio. Recuerden que los números opuestos surgen del número de veces que han aparecido estos números a lo largo del año en esta primera posición, en un año ajustable y del ciclo promedio de aparición que han tenido. Pero también tenemos estos números habilitados en la ley del tercio que recuerden que es un aporte que hacemos aquí en donde hasta una aparición son susceptibles de volver a aparecer o si no tienen apariciones pues de aparecer una o dos veces. Lo que se recomienda es que en ley del tercio si superan las dos apariciones pues hay que evitarlo. Pero esto es una mera recomendación, no es ley, lo pueden tomar o lo pueden evitar. Dicho esto vámonos con la posición número 2 porque aquí los mejores candidatos a aparecer son 8, 10, 7, 4 y 14 números a evitar tentativamente por ley del tercio. 5 solamente este número sí porque ya completó y superó su ley del tercio. Eviten el 5. Para la posición número 3 tenemos que los mejores candidatos son el 17, 13, 11, 23, 22, 8 y 19 y los números a evitar de manera tentativa el 16, el 21 y el 26 por completar ya su ley del tercio. En la posición número 4 tenemos que los números con mayores probabilidades a aparecer son el 30, 15, 26, 14, 18, 17 y 16 y los números a evitar el 28, el 29, el 21 y el 25 al haber completado ya su ley del tercio. En la posición 5 tenemos que los números con mayores probabilidades a aparecer son el 36, el 32, el 27, el 25, el 24 y el 23. Números a evitar en esta posición 5, el 31, el 26 y el 30 al haber completado e incluso superado su ley del tercio. Finalmente en la posición número 6 tenemos que los mejores candidatos son el 38, el 35 y el 34 y que números a evitar pues no hay, nadie ha superado su ley del tercio así que pues si no les gustan los números óptimos pueden echar mano de todos los números habilitados en la ley del tercio porque pues son susceptibles de salir. Sin embargo y es triste que lo diga el 38 que tiene un número de apariciones por año ajustable bastante alta no ha aparecido en estas ocasiones. La verdad es que si ustedes se dan cuenta y lo checamos el 38 ha desaparecido por completo del mapa todo este año en posición número 6 aquí lo tenemos no ha aparecido para nada a pesar de que es un número que aparece muchísimo en esta posición. Así que yo estaría apostando pero lo malo es que vengo apostando desde hace 3 o 4 semanas a que el 38 aparece en esta posición número 6 y por alguna razón pues no ha querido. Sin embargo antes de irnos notamos que el 38 todavía no entra en rezago todavía a pesar de que se ha mantenido al margen de aparición no ha pasado a la tabla de rezago así que pues no es tampoco extraño que no esté apareciendo. Simplemente se va a dar en alguna situación no muy lejana pero aún no es candidato de aparecer en esta tabla. Y ya que estamos hablando de números con mayor rezago les presento la nueva tabla con números rezagados. En posición número 1 tenemos que los números con mayor rezago y que en teoría deberían estar apareciendo son 3, 5 y 13. En la posición número 2 solamente el 9 está rezagado, en la posición número 3 tenemos al 14, al 17 y al 27, en la posición número 4 el 30, el 19 y el 23, en la posición 5 el 22, el 27 y el 35 y en la posición 6 el 39 y el 31. Recuerden que estos números son por si gustan considerarlo pues aquellos números que en teoría tienen que estar apareciendo en alguna posición respectiva que sea normal que aparezcan en esta posición pero que por un lapso prolongado de tiempo no han aparecido y pues son susceptibles de ser considerados para que aparezcan por ese rezago que tienen. También les recuerdo que tenemos la tabla de números combinables en donde hacemos una selección de números de acuerdo con los números con rezago, de acuerdo con el análisis que hemos hecho y con algunos seguimientos a otros números que nada tienen que ver con estas dos tablas pero que tienen fuertes probabilidades de aparecer. Se hace una reducción de 39 a 25 números a veces 24 esperando que ustedes puedan hacer una selección de estos números de manera más libre y puedan armar sus combinaciones sin la presión de que colocar en cada posición. Aquí pueden ustedes colocar si quieren el 15 en primera posición aunque de manera natural pues no tendría un acomodo lógico en la posición número 1 sino hasta la posición número 2 o número 3. Entonces estos números combinables pues les dan a ustedes la posibilidad de elegir una combinación completamente libre ahora sí que con los números que a ustedes les convenzan y que ustedes piensen que pueden aparecer sin necesidad de estar haciendo todo el análisis. Por lo demás ya saben que pueden utilizar este análisis y combinarlo con su técnica o con su método personal o con el método que algún otro youtuber les esté facilitando. Y que pues la intención es que armen combinaciones potencialmente ganadoras incluso con 10 pesos es decir con una sola tirada. Meláticos una vez dicho esto pues yo les doy muchas gracias por haber visto el video si les gustó no se les olvide darle like compartirlo en sus redes sociales con sus amigos y amigas y si son nuevos pues los invito a ver los videos y si les convencen los invito a suscribirse al canal. Por mi parte es todo recuerden que yo les deseo mucho éxito suerte y fortuna y que nos estamos viendo muy pronto con más análisis y predicciones ahora del sorteo Melate Clásico y posiblemente ya de Chispazo. Cuídense mucho que estén muy bien y nos vemos pronto. Hasta luego.